¿Qué es la curva de Maronias? Yo soy de la curva de Maronias, nací en la curva de Maronias, en Montevideo. Mi familia no es una familia de músicos que a veces se da, en mi familia no hay ningún músico. Sí, mi padre es un gran amante de la música, de la música clásica, mi madre más de la música popular. Y bueno, fui creciendo ahí entre tablados y salas de concierto. Y desde muy chico, ya a los seis años, empecé a estudiar piano, solfeo, en distintos conservatorios, con distintos profesores. Y a los 13 años pasó algo muy importante para lo que fue mi carrera posterior y eso, que fue entrar a cantar en coros. Antes había entrado a los ocho, nueve, al coro de niños del Sodre, dirigido por Lunita Ferrari en ese momento. Y a los 12, 13 años entré al primer coro polifónico, digamos, donde empecé a estar en contacto con el repertorio coral universal. Y también a esa edad comencé a estudiar la viola, que es el instrumento sinfónico, digamos, que yo manejo. Estudié en la escuela municipal muchos años. Y a los 17 años, cuando terminé el liceo, como cualquier joven, bueno, ahí fue el momento de decidir si seguir una carrera un poco más tradicional. O volcarme de lleno a lo que era, lo que sentía en ese momento, que era mi vocación, que era la música. Bueno, para esto tuve un gran apoyo de mis padres, sin duda, de mis abuelos, de mis amigos. Y bueno, como quien dice, me la jugué un poco por el lado de la música, entrando a la Escuela Universitaria de Música, donde hice la carrera de dirección coral y de dirección orquestal. Obtuve la licenciatura ahí. Y bueno, y desde el año 2010, un poco casual, como a veces pasan muchas cosas, desembarqué en el Sodre, primero para hacer una suplencia, al director que estaba en ese momento en el coro, que era Antonio Domenighini. Y bueno, luego de que terminó esa suplencia, bueno, hubo una buena relación, tanto con el coro, con las autoridades, buenos resultados. Y bueno, hasta el día de hoy permanezco al frente del coro. Trabajar con el coro del Sodre, antes que nada, es un honor y un placer para mí. Como te comentaba, un músico local, joven, tener el honor de trabajar con cantantes de la calidad que hay en el coro del Sodre, a diario, es un aprendizaje a diario. Si bien uno trata de traer su interpretación de cada obra, su forma de trabajo, desarrollar lo que uno ha estudiado para lo que se ha preparado día a día, es un continuo ida y vuelta, y como te decía, un aprendizaje es muy gratificante trabajar con el coro, tenemos una muy buena relación, es un crecimiento continuo para todos y muy positivo realmente. Ser un director joven no es fácil, pero como no es fácil ser un director, digamos, implica tener una formación, implica saber relacionarse con los demás, estar en contacto todos los días con 80 personas o con más, cada uno con sus vivencias, con sus realidades, que en el momento de hacer música hay que aunarse y trabajar todos por el mismo objetivo, y en el director está un poco guiar, simplemente ayudar a potenciar el talento de todo lo demás. Como director me defino así, como un guía, como tratar de potenciar el talento y las características de los demás, el director orquestal y coral, que en mi caso pretendo desempeñarme en las dos áreas, y bueno, hay diferencias técnicas sin lugar a duda, pero la concepción de la música en el director es la misma, ¿verdad? Se puede aplicar tanto para una cosa o para la otra. Trato de aprovechar al máximo cada una de las experiencias que se dan, tanto al frente del coro como al frente de las orquestas que he dirigido, y trato de tomarlo y que sea un aprendizaje continuo.